Pues Blue Banana es una marca cuya misión es empoderar a las nuevas generaciones a hacerles su vida en la aventura y esto lo hacemos a través de generación de contenido y productos que sean sostenibles con el medio ambiente, sudaderas, camisetas y cada vez más. Facturación 2022 y previsión para 2023. 2022 fueron con IVA 12,8 y previsión de 2023 en torno a los 17 y 18. ¿Porcentaje de facturación por canales, online, tienda física? 2020, se va a revertir ahora pero 2022 fue 55% online digital y el resto fue en retail. 2023 se va a repartir un poquito más, abrimos más tiendas y luego el año pasado abrimos algunas tiendas que están a año completo y entra el corte inglés que también cogerá un poquito de porcentaje. Vale, perfecto. Y a nivel internacionalización, ¿top 5 países y qué porcentaje de venta en cada país? Nosotros vendemos el 98% de la venta en España, o sea, estamos con este proyecto de reto internacionalización y el resto del país es nada, muy poquito, pero Portugal, Francia e Italia. Vale, perfecto. ¿Y principal reto de crecimiento en próximos dos años? ¿Puedes decirse? Internacionalización, aproximadamente 8%. Y no quemar la marca. Bueno, eso es buen punto. Sin volvernos locos. O sea, nosotros realmente lanzamos una marca 100% digital. Lo que veíamos un poco era por el lanzamiento. Nosotros al final veníamos de Madrid y empezamos a vender en la capital y poco a poco nos estuvimos yendo a otras comunidades autónomas. Y poco a poco fuimos creciendo, vimos dónde iba funcionando mejor el producto y a raíz de eso ya con una base importante de clientes fue cuando empezamos a plantear el plan de retail. Y fuimos efectivamente, lo que decías tú, ¿no? A dónde está nuestro cliente, cuáles son las ciudades donde más vendemos. Pues Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia. Y esas fueron las primeras cuatro tiendas que abrimos. Y poco a poco en España sigue siendo esa un poco la estrategia. Es decir, cuáles son los sitios donde más vendemos y ahí es donde estamos posicionándonos. Perfecto. O sea, siempre es un análisis basado en, oye, ¿dónde tengo mi audiencia actual y ahí abro tienda? Eso es. Y ahí no ha habido miedo, porque lo sé, pero de capital, o sea, de comerte, ¿no? De canibalización. De decir, oye, ¿cómo me afecta el hecho de que si vendo en Pozuelo o abro una tienda en Pozuelo, que no es el caso, pero bueno, vendo en Madrid y abro una tienda en Fuencarral, ¿cómo va a impactar esto en mis clientes? Ahora sí que es cierto que es pronto, porque al final nosotros la primera tienda la abrimos en diciembre de 2020, o sea que realmente no hace muchísimo tiempo. Pero todos los datos que hemos ido sacando en este tiempo nos incitan a pensar que eso lo que hace es que la gente nos conozca mucho más y por tanto el canal online se ve aventajado por esto. O sea, siempre a más, ¿no? Es decir, cuando abrís. O sea, entiendo que llegará un punto en el cual lo hablábamos antes, ¿no? Que compramos un cupo y digamos, oye, pues hasta aquí hemos llegado. Pero sí, lo que estamos viendo es que cada vez que abrimos en una ciudad de España, la web en esa comunidad autónoma sigue creciendo. Vosotros, internacional, ¿cómo abordáis la estrategia que habéis aprendido y qué vais a hacer? Pues con los datos que te da al principio es asignatura pendiente, claramente. Bueno, nosotros siempre estamos muy conscientes de que al final, pues bueno, lo habéis dicho antes, ¿no? Yo creo que lo que vendemos principalmente nosotros en Blueground es una marca y lo que creemos que es esencial de cara a salir internacional es ese reconocimiento de marca, ¿no? Entonces pensamos que esto que hemos conseguido en España nos ha llevado mucho tiempo, muchos recursos. Y hemos hablado con mucha gente para ver todo este tipo de estrategias internacionales que hay muchas visiones de entrar y vender en muchos países al mismo tiempo de toda la parte de paid o entrar al 100% en un país y distribuir ahí todos los recursos. Y como creemos que tiene sentido para nosotros teniendo en cuenta el tipo de cliente y el tipo de marca y por lo que hemos aprendido en España es hacer un poco de eso, ¿no? Es ir poquito a poco. Nosotros de cara al año que viene lo que estamos haciendo también, bueno, lo han dicho todos antes yo creo, llegar a México también con un partner, de la mano de un partner local que al final lo que nos hace es toda la experiencia que tienen ellos ahí. Ellos son master franquiciados y nos van a ayudar a abrir las primeras ciendas físicas y acompañar esa parte de retail con parte digital. Por un lado, eso es la parte de México y la parte de Europa sí que nosotros en Portugal queremos empezar a, tenemos todos los datos un poco del digital que es poquito, pero empezar a capitalizar con el corte inglés de Lisboa si es posible. Parte de wholesale también que creemos que tiene mucho sentido antes de empezar a ver tiendas físicas que sería un poco el reto final. Pero eso, pensamos que antes de abrir necesitamos generar muchísimo reconocimiento de marca que no tenemos y que en España sí que nos ha funcionado muy bien y que al final vemos que esa clave es la comunidad que hemos ido generando y que no podemos ir a tirarnos a la piscina. Me encantaría abrir una tienda en Londres, en Berlín o en Milán, pero que nosotros no creo que se ha funcionado muy bien. Pero fíjate, busquéis ese reconocimiento de marca, pero además por wholesale, por lo que estás diciendo, ya no apuestas por hacer ese reconocimiento generando contenido, marca, puramente digital. Eso lo doy por hecho, que al final todo tiene que acompañar con un contenido y con la marca que estamos contando desde principalmente el digital, pero que tiene que acompañar toda una estrategia más 360. Vale, o sea, ahora ya lo ves como un global, ¿no? Pero hay un cambio en la marca, ¿no? Sí, hay un… O sea, yo antes, si me preguntas hace dos años, te digo, oye, vamos a hacer ads y vamos a hacer contenido específico en México y ahora te digo, vale, genial, pero además tiene que acompañar un wholesale, un Liverpool, un Palacio de Hierro y dos tiendas físicas. Si no, lo veo más complicado. Y de hecho, es que no lo sé lo que va a pasar porque te lo contaré dentro de dos años. Estaremos atentos con… Con lo que entiendes, es un efecto multiplicador, ¿no? Al final, hago todo y reimpacto a los usuarios, o sea, por un canal, o la… Porque sí que hemos hecho pruebecitas, pero siempre lo decimos, ¿no? Hemos hecho pruebas. Realmente no hemos hecho pruebas porque ha sido hace mucho tiempo, no teníamos prácticamente presupuesto y el hacer una campaña de paid en Italia, de repente, un mes, pues no te va a decir prácticamente nada. Entonces la sensación es que o vamos a fuego o nos vamos a casa.